Campbell, por favor. Ahí está. Entramos en el draft. Va, 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 va. Leblanque se va a quedar fuera. Vamos, señores, va. Leblanque la jugamos contra Kakor, ¿no? No acabo de cuajar. Perdón. Me sorprende porque uno de los matchups que... A ver, va bien. Entre comillas es el de Jonny y a Jackis le gusta mucho, ¿sabes? Ya. Pero bueno, bien. Es loco, como Skarner, no se ve ni un game. Y los games que se lo dejaron a G2, de hecho, ¿no? Ya SK lo jugó ayer y también... En Corea sí que se está viendo porque banean mucho más bolding, pero bueno. Campeón que... ¿Por qué decías que te sorprende lo de esto? Cuidado, Rumble me gusta. Porque a Jackis le gusta mucho el Jonny. Ya. Lo que pasa es que sí que es verdad que si nosotros cogiéramos Leblanque en pick 3, pues ellos no tienen respuesta al Jonny directa, ¿sabes? Salvo que Blinpick es el Jonny. Pero entonces no coges Leblanque. Rumble baneado, por cierto. Rumble baneado. Y ahora para mí es Nautilus o quizá el Corki. Puede que habiendo baneado Leblanque puede que pique en Talilla. Porque puede jugar a Ibernellos. Yo creo que sí. ¿Tú crees? Y jugar alrededor de Patrick o de Jackis en medio. Quítan en el Maokai. Tristana la estamos viendo muy fuerte. Antonio que piqué hasta B de first pick. Muy versátil, ¿no? Suele ser una primera elección bastante sólida. Tristana Iberne. Tristana Iberne está muy bien. La verdad que Tristana Iberne está cojonudo, ¿eh? Sí. Sí. No sé si el yo ya… Pues sí. Ahí está. Voy a decir, ¿querrá jugar segundo Iberne seguido habiendo perdido ayer? Pues la verdad es que se la pela. No, el Iberne además es seguro de vida en nuestro equipo, ¿sabes? Sí. Talilla también está open y con la de Blanc baneada gana un poco de valor. Sí, pero teniendo composición de Iberne no sé hasta qué punto quieres jugar. Vale. ¿Giants puede jugar el Ari B? Arik ha bajado un poquillo la prio, ¿no? Sí, bueno. Se suele priorizar más cosas como Tristana… Hostia, el Bombas. Hostia, el Bombas. ¿Hay algún draft que sale? Talilla, B, también es una buena dupla, ¿no? de jungla medio. Sí, es muy parecido. Muy muy parecido. Y va a ser la… Tristana open, ¿eh? La elección. No se la quieren, pero… Yo pillaba Tristana. A mí no me desagrada, ¿eh? Yo pillaba Tristana 100%. Coño, va de puta madre también contra contra B, con el salto y tal. A no ser que te quieras asegurar el support con Jinx. Ya. Pero yo prefiero asegurarme la Tristana. Hostia, Kaisa. Aparece Kaisa contra Jinx. Kaisa contra Jinx, ¿eh? Vale. Entiendo entonces que ahora el Nautilus… El Nautilus cuidado hay que quitárselo, ¿eh? El Nautilus hay que quitárselo. Pues yo piquearía Nautilus ahora. Aunque también va bien con Leona, ¿eh? Puedes piquearlo ahora, sí. Aquí yo, si pudiéramos jugar al gorollo Lulú, Yana… Bueno, el Kassante está bien. ¿Kassante? Me gusta, sí. Te aseguras el Kassante. Es curioso, ¿no? Porque comentábamos lo del last pick para denegar a Antonio y tal. Le denegamos el Kassante. Entiendo porque ahora le vamos a mermar la Champions Pool o entendemos que el Kassante va a estar siempre muy bien contra Antonio. por los picks que juega. ¿Os ha gustado el Kassante aquí en tercera rotación? Sí. ¿Sí? Sí, porque si no te lo van a quitar. A mí me gusta. Sí. A mí me gusta bastante. Yo lo digo porque prefería asegurar Nautilus y last pick del top en el lado rojo. Es que la cosa es que Nautilus lo vas a poder piquear en cuatro. Tienes el first pick en cuatro. Pero no te van a banear Nautilus. El last pick nuestro va a ser su propio. Pero también se perjudican ellos mismos baneando Nautilus en el sentido de que ellos lo querrían jugar. Si lo banean, lo banean para los dos, ¿no? Tenemos que banear el Zac. Para mí tenemos dos alternativas. La primera es Sí, el Zac. Cuidado, ¿eh? Dejar el Nautilus. Malphite. Me gusta el van de Malphite. Sí. Más teniendo Jinx, ¿no? Creo que está bien. Sí, pero Zac también da miedo, ¿eh? Ya. O sea, yo creo que... Ya, el Zac da miedo, ¿no? El Zac es muy bueno contra Kassante y Jinx también. Sí. Pero... Algo hay que... Yo veo la Tizan aquí demasiado bien, ¿eh? Es que para mí es coger medio luego o sea, ahora en el pick número cuatro y en el último si ellos cogen Nautilus te vas con un brown. A mí... Está bastante bien eso, sí. O sea... Lo que pasa es que... Pues se te gana... Es que el brown contra el Zac tampoco me mola. Es con el... Claro. Pero claro, entonces, ¿nuestro last pick qué va a ser? Para support. Support, entiendo, ¿no? O sea, el milla a la pista. ¿Puedes hacer aquí Nautilus y last pick medio? Si ahora luego sacamos una ventaja tremenda en bot y nuestra Jinx sale 2-0 de bot lane, vale. Me parece perfecto esto. Hostia, me mola esto, ¿eh? Pero creo que hemos perdido una oportunidad. Con posición de Azir Ivern, me mola. Fan. Yeah. Fan, fan, fan. ¿Habas perdido oportunidad de qué, Reven? Creo que arriba teníamos una... algo que poder... una forma de sacar muy buena ventaja y... Nos vamos a comer un Zac, ¿no? Y claro, ahora le vamos a dar un match a Bantoni... Es el momento del 3, con todos cojones. Se puede piquear un Zac súper cómodo. Pero ahora tenemos la falange imperial contra Zac, ¿eh? O sea, tenemos herramienta. Es cierto. Tenemos herramienta. Es cierto. Y realmente, Zac no es tan bueno contra Azir. O sea, no solo por la falange, sino que tiene bastante movilidad. Sí, contra Jinx es mejor, obviamente. Sí, contra Jinx sí que es bueno, pero a ver lo que piqueamos nosotros. Ya. A ver, aquí a Antóni, aparte del Zac que dice Reven, a Poppy le gusta mucho, por ejemplo. Yo creo que es Alistar. Ah, no está baneado mío. No, Alistar está baneado. Sí. No me jodas. No creo, no, no, no. Se descojona, ¿no? ¿Se juega el baro stop, Antonio? No creo. Ah, ahí está la Poppy. La Poppy. Bueno, pero Poppy tampoco es que sea muy bueno en este draft, ¿no? Sí, pero Antonio con Poppy es muy bueno. Sí, Antonio es muy bueno con Poppy. ¿Qué os gusta aquí? A mí el Brown me gusta mucho. ¿Sí? El Brown me gusta mucho. Brown está bien, ¿eh? Un Brown. Luego... Brown aquí encaja muy bien. Pues Brown, Es una composición espectacular, Es un frontubacate de audición. Es una compo donde... Escalado infinito, ¿eh? Escalado got. Escalado infinito, ¿eh? Es una compo donde es importante... Tenemos que acelerarnos, ¿eh? La partida. Donde es muy importante jugar para la sopa. Bueno, y entender también los tempos de partida y que escalamos. Claro. No nos tenemos que precipitar. Que la Thalía no te roame de golpe. Claro, no nos tienen que partir la partida en dos, básicamente. Acelerarnos la partida y jugar a su juego. Igualmente, es difícil que te puedan perder la... Que te puedan partir la partida en dos, ¿no? Bueno, eh... O sea, me refiero... Tampoco tiene una setup de super snowball, ¿no? Taliyabi. Top, Kai'SaBot, chico, Taliyabi. Taliyabi. Tampoco lo veo super opresivo, ¿sabes? O sea, el dos para dos, que yo creo que se va a transformar en un uno para uno, cuando sea nivel seis, quizás... Son mejores y lo pierdes, ¿no? Sí. Pero tampoco... O sea, me da más miedo Viari, por ejemplo. Ya. Me da más miedo Bileblanc, por ejemplo. Sí. Me da más miedo Viari con Nautilus Support. Y que tenemos a Zip. Cuidado. Es difícil de castigar. Venga, va. Por eso lo hemos piqueado en cuatro. Ya. Está bien, está bien. Está bien. ¿Cómo te gusta decir en cuatro, eh? Para mí... En cuatro, en cinco, no sé. En tres no lo dices y en dos tampoco. En cuatro y diez veces, tío. Estás obligado en gran parte del equipo a ir mercs. Ya. Hostia, puta. Perdona. La cojo, la cojo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, señores, va. Vamos a ganar este partido, por favor. Vamos a ganar este partido, por favor, eh. Brown con Ignite, eh. Vamos a lo que vamos. Brown con Ignite. Suba con Barrera. Suba con Barrera, que está bufada. Vale. Vale. Hombre, nuestra set up mola, eh, tío. Sí, esta foto muy estándar. Nuestra set up mola mucho, sí. La verdad es que sí, eh. Escalado. No sé si... Eh... Yo creo que tenemos... Líneas en las que no vamos a ganar, pero tampoco deberíamos sufrir en exceso. Poppy contra Cassante, Azir contra Tarilla, Comfort Picks, está bien, ¿no? ¿Creéis que le vale la pena a Patrick Klins por básicamente el stand de Brown? De la pasiva. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Eso, a ver, tienes el root del Yoya también. La Q. Eso te puedes darte. Yo creo que sí, le merece la pena. Sí, yo creo que sí. Aunque en Fantasmal también mola. Yo es que creo que ese Klins... El Fantasmal está muy nerf. Ese Klins nos viene muy bien para el dos para dos. Yo creo que Barrera o curar. Pero Barrera para Kaisa. Curar ahora mismo, de hecho, te digo, si vas a jugar como dice Reven, casi es mejor el exhaust, porque cuando te pones en modo tiro ulti, ¿sabes? Ya. Sí. De hecho, se suele jugar con... Claro, porque es como la Kaisa asesina, ¿no? Te acercas mucho. El limpiar también se quita el Ignite y se queda el efecto solo, ¿no? Si mal no recuerdo. El limpiar tiene mucha utilidad al final. O sea, para esas microcosas que a veces no te das ni cuenta, es muy útil, ¿sabes? Es que al final son pequeñas variaciones de los match-ups. No te creas que... La turuta de Ivern, el Stunt de Braum, el Zap de G. Ah, pero pensad que es un personaje que con la R se echa pa'lante, ¿sabes? O sea, no me parece mala. El Yoya va a invadir. Sí, va a invadir y de hecho lo está pingando Vi y tiene prío Talilla. Así que esto puede ser peligroso, ¿eh? Talilla le está buscando los picuchillos. Le están buscando al Yoya, ¿no? No, los picuchillos le están buscando. No va a poder el Yoya. No va a poder el Yoya, ¿no? Claro, porque Vi ha hecho rojo intublu para que no le robe nada. Sí, algo se intuía. Lo ha hecho muy bien, ¿eh? Aquí, Juan... Nos ha jodido. A ver, nosotros con el Ivan al final, como dejas los típulos… Sí, es verdad que estás dejando las plantas. No pierdes nada ni de tiempo. Sí, tampoco me parece. Ahora te haces este campamento, acabas con los golems y estás por delante realmente. Sí, joder, Reven, le ha metido un dramatismo, me cago a la puta. Drama hubiese sido que lo hubiesen colapsado y hubiese muerto. Sí. O que les hagan el flash. O Skyn, o que hubiese perdido tiempo. Es que tampoco ha perdido tiempo. Está bien. De hecho, más ha perdido Vi que no ha limpiado botas. Claro. Literal. Literal, no me parece tampoco, de momento, muy… No, no, dramático no es. Es malo que dice Wendy, porque si con Ivern has dejado todo plantado, es que tampoco… O sea, el problema es no dejar el círculo ya, ¿sabes? Sí. Sí, y ahora marcamos todo bot site y podemos aplicar presión en bot, seguramente. El matchup no tendría que sufrir mucho, ¿no? Mirwin en el matchup de Cassante-Poppy. Yo creo que Poppy es mejor que Cassante en línea. Yo creo que es feo el matchup. Sí, yo creo que es bastante mejor Poppy en línea, sí. Yo creo que sí. Obviamente es un duelo de tanque contra tanque. Graf, o sea, Graspe contra Graspe. Garras del Inmortal contra Garras del Inmortal. Pero yo sí que creo que Poppy en general es mejor, la verdad. Eh… Antonio es muy bueno con Poppy, además. Yo creo que es una de sus especialidades, sin duda. Bueno, estamos viendo por aquí a Yuhan. A ver si le mete la Q. Al midliner coreano. Le vamos a castigar un poquito. Oye, todo lo que… Oye, estos autos están muy bien, ¿eh? Todo lo que sea dejar un poquito tocado a Yuhan siempre se agradece. Y tenemos periodo de bot, vaqueamos. De hecho, esto es preferencia, no va a ser botas finalmente. Y crap de bot. Sí. Y en top, importante que Midwin siga aguantando el uno contra uno. Vemos cómo va sufriendo en los tradeos. Esto para Poppy es relativamente gratis, porque lo que haces es cargar el grasp, entonces le metes el grasp con la moneda. Ya, ya. Eso no tiene counterplay. Claro, ahí está. Es que es constantemente lo mismo, sí. Y es jugar con… Bueno, el desgaste de vida te lo va ganando por eso. Luego, a seis casantes, ganan más posibilidades, porque puedes outplayar, incluso hacer un all-in. Al final, la ulti de Poppy es muy relativa. Me refiero, tienes que cargarla, tienes que darla. Pero ahora mismo, el tradeo de moneda contra la casante es totalmente gratis. Este tres contra tres depende mucho de quién inicie. Vamos a verlo. Cuidado con la wave, porque es bastante tocha. Sí. Y aquí el limpio sí que puede ser clave. Yo no lo pelearía, este tres para tres. No, está haciendo el cover simplemente. Sí, yo creo que estamos cubriendo y ya está. Tampoco tienen manera de hacer engage debajo de la torre. No lo ha visto. Ojo. Bien fresco en medio, buenos tradeos. No nos comamos aquí una W tonta debajo de torre. Hostia, cuidado, que vamos a avanzar. Mierda. Esto no me gusta tanto. Nos hemos comido el engage. Bueno, está ahí. Buena barrera. Aguanta bastante. Buena barrera. La barrera crea la muchísimo tiempo. Salimos bien. Salimos bien. Cuidado con Yuhan. Cuidado con Yuhan. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Ay, qué pena! ¡Cucu, cucu! ¿Vamos a por Yuhan? No, no, no. ¡Qué penita! Vale, buen trade. Ha faltado un auto, tío. Bien. Me la sangre, su post. Bueno, worth it. Buen tradeo. Falta un auto para stunear a la B, tío. Sí. Y vi mínimo, o flaseaba o se moría. O las dos cosas. De hecho, se moría probablemente. De momento, lo que hemos comentado. Entrarse en boli. Balmín ha aguantado Yuhan bot también, el 3 para 3. Sí. Ahí es la típica de que te baqueas y cuidado. Sí, sí, muy bien. Hombre, al final tenemos, como hemos dicho, una setup de muchísimo escalado. Me refiero, todo lo que sea aguantar el early. Está muy bien. Sí. Teleport de Mirwin ya al carril superior, que como veis, ha sufrido a nivel de tradeo, pero está bien a nivel de farmeo. Hemos pusheado la wave de bot. Así que esto está de putísima madre. Y Frescowey en medio. La verdad que le he visto tradeando muy bien. Justo antes de los teleportes tenía el 10% de la vida. Frescowey tiene que spamear a Zyr muchísimo, tío. Yo creo que es... Quizás es su mejor campeón, ¿no? Uno de ellos, sin duda. Uno de ellos, sin duda. Sí. Sí. Van a hacer dragones, eso sí, porque nos pillan fatal. Ah, hemos hecho swap. Sí. Y hemos hecho Kevins. El swap, la verdad... Ah, no, no, no. ¿Qué coño hemos hecho Kevins? Hemos hecho el cagrejo. Perdón. Kevins, no. ¿Qué coño vamos a hacer Kevins? Joaquín. A ver, no creo que... No, no podemos matar a Antoni. Ni de coña estamos aquí... Vamos a pingueando. Vamos a intentar el pique en Antonio. Tiene el destello y la ulti. Es muy difícil picar a Antoni. Es muy difícil matarlo, pero lo vamos a intentar. Bueno, es un 3 pa' 1. Acabo de gastar la Q. A ver. Tiene flash, tiene la ulti... Buena ulti de Antonio. Ya no hay daño. Ya no hay daño. Muy buena ulti. A mí... Esto se me ha hecho raro. En plan... Matamos en bot. En medio, Frescowey tiene prío. Y son ellos quienes llevan dragón porque hacemos un swap a top. No la puedo entender. ¿Puede ser buena? Ay, se ha estuneado, qué pena. Qué lástima. Buena, vale. Me representa. Bueno, cuidado ahora, que está llegando... Ignar. No, no, no. No puede divear. No, no, no. No puede divear. Estaba llegando Patrick también. Sí, pero la rotación, nosotros hemos rotado antes ahora, ¿entiendes? Sí. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Y de hecho, van a los kevins y está Antonio también. Pero Mirwin no tiene TP. Esto es un 4 contra 5, si lo pillamos. Cuidado. Pero una cosa, hay que dejar los kevins, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pies nivel 4. Hay que dejar los kevins, yo creo. Placas en bot para Mirwin. Ya ha subido, perdona. Ya está. Ya está. Los kevins por dos plaquitas. Sí, está jugada... Hay flas de supa, eh. Sí, buena turuta. Estamos cerca de la torre. O sea, esta jugada la veo arriesgada porque yo creo que solamente ella con meter un poquito la cabeza es worth it. Me refiero, los kevins son suyos, son uno más, tú estás pillando placas en bot, no hace falta forzar más. La verdad. Yo creo que está bien. De momento todo bien, sí. ¿Qué pasa? Nada, nada, que todo... ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Todo el chat, ¿qué pasa que no veo? ¿Qué pasa? No, no sé. Eh, habrán puesto... Algún icono que se... Emotes de esos. Sí. Bueno, esto a Mirwin le da mucha ventaja, eh. Porque aquí Antonio ha perdido... ¿De qué están hablando? ¿Qué dicen? Ah, que es algo nuevo de Twitch. ¿De los emotes estos grandes? Que han puesto emotes de estos grandes, no sé cuál, pero algún emotes... A mí me dijeron que solamente lo veía el que está streameando. ¿André? Se ven emojis por el mapa. Yo no veo nada. Lo vemos todo, ja, ja. Nosotros no lo vemos en Lobe. ¿Qué coño está pasando? Voy a mirar, no sé qué está pasando. ¡Ah, que se ven en partida! ¡Ah! ¿Qué, los emojis grandes? Parece que sí. Del LOL. O sea, ponen el emoji este del chat y que se ponen el stream. Y por bits la gente se ven stream. Algo de eso. Pero eso es raro, ¿no? Eso es porque... A mí no me salen. Yo me baso en lo que están diciendo, eh. Sí, he subido los dos junglas al seis a la vez. Mismo puto segundo. A lo mejor es en el móvil. A lo mejor es en el móvil. Buen PC. Cuidao, el Yoya. Vienen a por él. Aquí, buen flash. Está muerto. Está totalmente muerto. Está colapsado y ha caído. En el PC saltan. Que sale en mitad de la pantalla como emoticonos de... Sí, no, no sé. Emojis que flotan. Pero emojis que flotan de Twitch, me refiero. Sí. Eso parece. Vale, vale. Antonio está rameando, tú. Qué pena no tener demolis para Mirwin. Mirten eso, pero no sé qué coño ha pasado. Claro, porque se ve... Mirwin obligado a ir con lo de los vientos estos, ¿no? A ver, ya. Buena cazada, eh, que me han hecho al Yoya, la verdad. Ulti de B, ulti de Talilla y... Y de Poppy. Y lo han reventado. Y ulti de Poppy, ¿no? Sí. Buen colapso, la verdad. A ver, es que ahí Poppy era raro que estuviese, la verdad. O sea, ahí bien jugado por parte de Antonio. El Yoya no se lo ha esperado. También te digo una cosa. Mirwin se está llevando ventaja. A ver si la... Después la utilizamos, ¿sabes? Ya. A ver, Cassante contra esta compo luego va a ser increíble en teamfights, ¿eh? Yo creo. Todos tienen muy poco rango. Va a poder pelear como quiera. Yo creo que Cassante va a hacer daño luego. Tenemos que llegar, obviamente, de equal. No sé, yo lo he visto en el móvil. No se veía nada raro, pero... Claro, si es en PC... No sé si hay algo que podamos hacer. Quitad los emoticonos. Es que no sé de qué están hablando, nada. O sea... O sea... No sé dónde se puede quitar. Tampoco sé quién está poniendo emoticonos al chasis. No está poniendo nada ahora mismo. Es una cagada lo de los emotes, pero ¿qué me estás diciendo? Lo de 120 bits, eso. Pero que no sé qué es 120 bits. Yo no he tocado nada de Twitch. Quizá Karim puede configurarlo. O sea, yo no puedo tocar nada. O sea... Quitadlo y ya está. Se puede quitar lo de los puntos, eso de puntos. Es algo que han canjeado, loco. Son canjeables... ¡Vale, vale, vale! ¡Entramos! Buena. Pues más que a fuegos a... ¡Ah, qué putada! Se va a mover con la ulti. No tiene... A ver si supa... Viene fresco, güey, eh. Llegas. No llega, no llega. A celebración... Llega Ignar, llega Ignar. A Ignar está muerto. ¡Bien! Está con el flash, bien. Llegadse la fresca. ¡Bien! Para el Yuya. Vale, está bien. A ver... ¿Te lo llevas con el ulti? Está la B, eh. Hay que irse, Mirwin. Hay que irse. Está muerto, de hecho, ¿no? Sí, tiene pinta. ¿Te la llevas? Te la llevas... Está jodido, ¿no? Unstoppable... Este está muerto. No sé dónde quitarlo en la celebración. Tío, esta es básica de LOL, cabrón. Mirwin, tío. Estamos sacando ventaja en bot. Tiene que ser en... O sea, es lo de los puntos. Es por puntos. Eso tiene que ser en ajustes. En recompensas de puntos, abajo. Sí. Abajo, ¿dónde es? Claro, pero tendrá que entrar en el... No, tiene que ser lo de los puntos. En el panel de control, ¿no? Donde sale tu cara, creo. Baja. Ahí. Ahí tiene que haber algo. Celebración en pantalla. Eso hay que quitarlo. Es la novedad esta. Celebración en pantalla. Puta basura, loco. Lo del verde, abajo a la derecha. Baja, siga bajando. Ahora digo dónde quitarlo. Sigue bajando. Tiene que haber por ahí para... Será arriba en los tres puntos. Arriba, a ver si dan arriba en los tres puntos. Eh, arriba en los tres puntos, aquí. Sí. Administrar, recompezar, recompezar, recompezar. No, pero es administrarlas. Hay que administrarlas enteras. A ver, dale a administrar. Administrar. Las quitamos. Chicos, también os digo, eh. Sois retrasados, lo siento mucho. O sea, los que los estáis haciendo, que sois gilipollas, no sé qué. Y sois los propios también. Es que no entiendo. O sea, banead a toda la peña que lo haga, loco. En serio. Es durísimo. Es que no se puede hacer ahora esto, tío. Es que... Es lo que hay. Joder, la peña no se comporta, loco. Es lo que hace en niños. Es random que Twitch te ponga esto de golpe. Hostia puta. Es que sois gilipollas. Es que no tienes otra palabra, coño. Ya, bueno, pero Twitch no te puede poner algo de golpe que te cambie la partida, tío. O sea, es lo que hay. A ver, ahí el TP. A ver, el teleport. Cuidado. Supa está encerrado, eh. Estamos jodidos, ¿no? Estamos encerrados. Sí, Supa está encerrado y Supa está muerto. Y el Lleva también. Es que estamos peleando en un minuto de la partida que no deberíamos pelear, ¿no? De hecho, están los cinco en top, si no me equivoco. Nos han forzao aquí. Sí, nos han forzao. Está en medio. Se puede llevar torreo. Ah... Vale. Sí, es un 5-2. No sé qué nos llevamos en medio. ¿Dos placas o qué? Sí, dos placas, yo creo. Pero se están moviendo mucho con... Al final es lo que tiene su setup, con Talilla y con... Y con Kai'Sa. ¿No? Sí, pero al final, si están aprovechando los ultis, a ver, de la vila Talilla... ¿Cómo ha sido esto? ¿Qué ha sido? Tepe de Antonio atrás. Estábamos intentando hacer una cazada... Sí, tepe de Antonio y ulti de Talilla. Hemos intentado hacer una cazada y nos han cazado Talilla. Pero justo Frescoui ha tepeado medio, entonces hacer esta play no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, porque dábamos por hecho jugar el 4 contra 3 o algo así, ¿no? ¿O qué? O 4 contra 4, no sé. No, pero si encima no es por dinero, Rasky. Si es que tienes un punto de canal de mierda. Sí, es que no, ni siquiera es dinero, sí. Pero igualmente creo que lo puedo cambiar, ¿no? Sí, sí, ahí se puede quitar, de la movida se se quita. Sí, lo que tengo que quitar de la partida, claro. Bueno, pues a ver, es que si no la van a poder ver, si es un minuto lo podemos hacer. Es que otra cosa... Ah, son bits. Ah, son putos bits. O sea, esto no es. Puntos del canal... No, pero esto no es, entonces. A ver, estaba por aquí abajo, ¿no? A ver. Está en gestión... Tiene que ser en gestión... En esto, ¿no? Hay algo que es nuevo. Potenciadores. Eso, eso. Edítalo. ¿Cuál? Este, el de celebración en pantalla. Polo a 20k de bits. A ver si lo ponen. Pero, pero... ¿Qué tengo que editar? Dale, dale, dale a editar. Abajo, pero abajo. ¿Aquí? El tercero, el tercero, editar. ¿El tercero? Sí, exacto. Sí, ¿y qué pongo? Ponle tres ceros. No, no, no. Está en sentido como... Pon un límite. Pones uno por streaming y ya está. Claro, ponle eso y pon abajo. Límite, baja. ¿Límite dónde? Sí, ahí, aquí arriba. Aquí. Actívalo. Tienes que activar primero. A la derecha, derecha. Aquí, sí. Y ya está. Límite de streaming, de canje por streaming, pon uno. ¿Aquí, uno? Abajo, abajo, uno. Qué putísimo coñazo, tío. De verdad. Guardar. Ya está. Toma por culo. Mete 120.000 bits. Corre, ponle un puto emotivo. 10.000. Máximo es 10.000. Pues deja 10, casi. Da igual. Hostia, puta, tío. De verdad, tío. De verdad, qué putísimo coñazo de puta plataforma de los cojones, tío. Madre de Dios, tío. Guardar, que hay que guardar. Ya está, ya está. En principio, ya está. Hostia, puta, tío. O sea, no me metas a algo que yo no he tocado nada, tío. O sea, me metes celebración en pantalla. Gilipollas, sí, pero la gente del chat no está muy lejos. No me jodas. No paramos de morirnos, tío. No paramos de morirnos, tío. Encima que te dan 120 bits, chicos. Encima que me dan 120 bits, pero lo están haciendo para molestar la experiencia del resto, chicos. Es otro comentario. Este tío es gilipollas. ¿Qué 120 bits son esos chavales? Si lo están haciendo solo por tocar los huevos. Me estoy calentando a mí… O sea, ¿qué sentido tiene? Dios. O sea… Yo te agradezco los bits. De hecho, me acabo de enterar que eran bits. Pensaba que eran puntos del canal. Bueno, chao, le voy a volver a poner a 100 bits. Un saludito, ahora vengo. Nos estamos quedando por detrás. Sí, lo he cambiado por vosotros, chicos. Si no parabais de decirme que era una puta mierda. El Yoja, ese fake check sin la margarita, tío. Y el posicionamiento en general como que no tiene sentido, ¿no? El Ivern ahí… Sí, bueno, y estabais diciéndolo de entender el tiempo de la partida y lo entendíamos todo mal. No paramos de pelear todo el rato. Sí. Es una partida donde si fuéramos 0-0 estaríamos de puta madre, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Sí. ¿Qué vas a hacer? Ya. A ver, si está haciendo dragón a esa torre arriba… No, no, pero no te da tiempo de hacértelo. Tiene cuidado aquí. Esto es una liada, ¿eh? Cuidado ahora. No lo podemos recoger. Es que no lo podemos recoger. Encima se ha sacado al carry. Supa no llegar… Es que se va a morir Álvaro ahora. Ah, pero es que esto es evidente, tío, que está muy forzada esta situación, ¿sabes? A ver. A ver, Mirwin se quiere meter… No me ha quedado. Antonio está torreando. Sí, pero no tiene daño su cao. Es que no tenemos daño. ¡Ay! ¡No! El escudo. Y no hemos recogido el heraldo. No. Esto es trágico. Sí. Mmm… No entiendo por qué peleamos ese heraldo. O lo llevo diciendo desde que lo han empezado el heraldo. Es que no lo vas a hacer. Ya. No tienes daño. No lo puedes terminar antes de que ellos quieran pelear. Es que se deben venir. Y que ellos tienen una composición para pelear en este momento, ¿no? Sí. Bueno, no sé. No se puede decir mucho más. Mmm… No. La verdad que no. A ver, bueno… O sea, es una games level 9 sin un ítem, ¿no? No, y sin un ítem y sin estar en la partida. O sea, se la han tirado con el ulti… Claro, son cuatro a cinco. A ver, ¿qué haces? No teníamos ulti al brown, tampoco parece. Pero realmente aquí la ulti de brown nunca va a tener mucho, mucho valor, eh. No, pero lo digo más que nada. Es que hay de cara a Will, ¿sabes? No, ya, ya. Pero la situación en general es mala, yo creo. Ya. Bueno. Y no puede saltar, W. Bueno, Antonio está jugando muy bien la partida, ¿eh? O sea, somos un equipo completamente roto, tú. ¡Boh! Esto, señores… Habrá que sacarlo adelante como se pueda, pero ahora mismo… Pensad en los play-offs y los mundiales… Están muy lejos, eh. Está ganando el colista de la LEC como si fuéramos… Literalmente un equipo completamente pequeño, la verdad. O sea, es ya preocupante. Yo sé que los del Team Optimista y Mr. Wonderful vais a aparecer dentro de poco. El de vive, sé feliz, hakuna, matata y el de desayuna, copos de avena, pero… Ostras, señores, esto para mí ya es bastante preocupante, eh. Sobre todo porque es que a cada jugada que vamos, vamos tarde y mal. Sí, sí, sí. Es que da la sensación de que no hay ni un puto rumbo de la partida, o sea… Estamos jugando una composición de full escalado metiéndonos en la jungla y yendo por el heraldo y tal. O sea, no es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, no… No sé. Pero bueno… No se puede decir mucho más ahora mismo. La verdad. Partida completamente perdida, eh. Ya os adelanto, eh. O sea, no estamos jugando la partida. Sí, no, no, no… Ya está, eh. Bueno, a ver si zroguean. No, no, no. Imposible. O sea, yo creo que de cien veces que he dicho en mi vida a ver si zroguean, no zrogueo nunca. Ya, bueno… De verdad, eh. A ver si es una falta. Os lo digo en serio, eh. Imposible. O sea, ya os lo digo yo, que es partida… De hecho, es más. Al 25 hemos perdido. Caís a 4-0 duro. Sí, pues ya se ve en el ambiente lo que va a pasar hoy. Pero es que… Álvaro. Uf. Pues ¿por qué no queréis iniciar? O sea, el tema es el siguiente. Si nosotros vamos con dos dragones o tres incluso por detrás, cero, cero… Estás a 1.000 de oro, por ejemplo. Ahí juegas. Lo malo es que si es Almabuena estás jodido, pero… Ya, pero el cuarto dragón lo tienes que pelear por cojones. Algo lo tienes que pelear en la partida. Saca 1.500 de oro talilla, eh, a Zir, eh. Claro. Y Milena de Karris también, que al final es el medio objeto que su pano tiene y caes así. Sí, sí, sí. Bueno, ya hemos entrado en el momento de… A ver si trolean. ¿Vosotros me diréis dónde van a trolear? Como no se cagan encima en la partida o algo… Luego… Bueno, pues… Es que tampoco se puede decir mucho más. Es que ahora es el momento en el que voy a hablar durante media hora solo y me voy a estar calentando solo, entonces tampoco voy a comentar mucho más. Ahora llega el momento funeral, entonces me pongo a hablar solo durante media hora y tampoco sirve nada. No, vamos a ver si… Es que no puedo hacer otra cosa que esperar a una caga del equipo y ya está, claro. Sí, sí, sí. Es lo que hay. Es que encima tenemos una composición que por detrás, pues imagínate, la Jinx, el Iber, pues sí, escuditos y todo lo que tú quieras, pero claro… El tema es… Es jodido, ¿sabes? Punto de alma… El balón entiendo que lo van a forzar… Pues en breve, supongo. No, pero es que lo peor no es la diferencia de oro, que es el gameplay y la sensación que da. Sí, bien. La diferencia de oro en el LoL es muy relativa. Si a ti te pueden sacar 6.000 de oro y estar más vivo que nunca. Además, que te sacan 3.000 de oro y no te has enterado ni que estás en el stage jugando la LEC. Ahora, a tres minutos, ese dragón hay que dejarlo. Sí. Se hace en alma, vale. Es un alma… Mejor el alma. Sí, pero se han hecho… El dragón se han hecho a CD. El minuto 20 tienen tres dragones, ¿eh? Ya el primer dragón a mí me ha dolido mucho, porque, tío, acabábamos de matar en bot. A ver, aquí en medio… Pero es Kowy, que está muerto. Mira, es que, mira, aquí tienen encima una compo que para esto es de puta madre. Pillas a cualquiera y te salta la otra, que va 4-0 a la 5 y te van sotero. Sí, exacto. Este partido al minuto 26 está en el nexo. El tema es que, normalmente, tú si tienes una compo que te hace doble flanqueo, talilla por un lado y por el oro, tienes que cuidar los flanks y no tenemos un war en Río, ¿sabes? Evidentemente, por la situación de la partida, pero aún así… Bueno, pues a ver si hay un robo o yo qué sé. Es que robar con Ivern… Complicado, ¿eh? Ya. No es un campeón. Nada, no podemos entrar. Estamos más fuera. Vale, pero si no podemos entrar, lo que hay que hacer es huir. O sea, he clavado la predicción de la partida, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y esto vamos a pelearlo. Tiene flash rel, ¿eh? Tiene flash rel, cuidao con esto. Esto… Y somos… Buah, qué buena casa. Buah, buena paliza. Es que es lo que te digo, si no puedes ir al Nashor, no puedes estar en medio después. Porque si es el Nashor solo, pues ya está hecho. El Nashor lo ha perdido, vale, perfecto. Pero el Nashor kill… Ahora vamos por el Tracentempo con los resets. Hemos perdido el teleport también. No, sí, lo del TP no tiene sentido. Bueno… Hay que… Hay que espabilar, tío. Tienen que… No sé. No sé cómo se puede mejorar esto. No sé si he… No sé qué cambios se pueden hacer para que el equipo espabile, tío. Pero necesitamos subir el nivel. O sea, ya está… Vamos, unos cuatro… Sí, te está ganando el colista de la led como… Ya está, ya no hay… Claro, claro. Sí, sí, ya no hay… Están paseando por el mapa, mira. Y esa es la cosa, que cuando jugamos bien perdimos, pero claro, cuando juegas mal también pierdes. Sí, entonces has perdido todos los partidos. Aquí, por ejemplo, Yuhan está en mala posición, pero no tenemos visión tampoco. Pueden hacer un examen con nosotros mismos. Sí, sí, sí. Lo que no tenemos son ítems para hacer nada. No, no, no. Ahora mismo nuestra partida es intentar hacer tortuga diez minutos, por lo menos, a que la Jins tenga tres objetos y medio. Claro. Hostia, pero ¿esto no tiene fin o qué? Pues que no sé… A lo mejor le has perdido el gancho. ¿Pues tío? ¿Ahora? Es que esta gente no te dejan hacer tortuga porque lo están haciendo bien. Te tiran la R de Thalía, te encierran, entra la B, entra la Poppy, salta la Kai'Sa, la Rel… Hacen un buen heart engage. Y nosotros pues no podemos pararlo. Tenemos dos kills y una está en Iber y en el ground. Ahora. ¿Qué es de coña? Ya, es que a otra. Ya. Un puto red y el último tick del Ignite. Y Antonio está jugando increíble, tú. Ojalá hubiésemos hecho lo que a mí me hubiese encantado. Darle punto counterpick a Mirwin y no dejarle a Antonio tan cómodo, tío. Es que es Antonio el que ha podido hacer counterpick. Aquí la excusa no es esa. Tienes un puto casante que está jodidamente roto. Ya está. Da igual. Es que da igual. Tienes que ir bien contra cualquier personaje del juego. Esto va más allá de la Poppy. Y que esta partida no es top. Es todo el mapa. Claro. Es mapa entero. O sea, es equipo. No es ninguna línea, no es nada, es equipo. Literal. O sea, es concepto del mapa. Es como jugadas a la compo. Estás contestando un heraldo contra… Es que no sé. Pero si es que lo hemos hecho antes de partida. Casi es el lane swap al nivel 5 arriba. ¿Por qué? Supongo que para Kevins, pero claro, tienes a Mirwin en bot. Aún has pillado placas abajo. Eso dentro de lo que cabe. Es que no lo entiendo. ¿De qué nos ha servido? No sé, me he perdido el 20 % de la partida por quitar una nueva herramienta que ha metido Twitch de celebración de no sé qué. Igual, eh. No te puedo decir mucho más. Mira, él ha hecho bien, Álvaro. ¿Podemos? A ver, a ver. Falta daño. Como dirías, Kain, si esto estuviese igualado, habríamos ganado. Buen escudo, buena curación. Aguantamos, se están trolleando. Está pegando supa, pero no. Mira, es que le falta ítem ahí. Dios mío, lo que pega la caixa. Es que la troleada que acaban de pegar, pero no se puede castigar porque te sacan… 8000 de ventajas. Es imposible que vayamos a ganar este partido. Cuando pegan el doble que tú y tanquean el triple que tú, pues ya está, ¿sabes? Es que ahora ya… Esto es un… Que parece una tontería, pero ese alma hace su función, eh. Aguantas un poquito más, ya por si no tuvieses daño, ¿sabes? No, compré su función. El tema es que… Es lo que hemos dicho antes de partida. Flipo, tío. Nosotros tenemos un equipo que pelea en tres objetos y medio. No en uno y medio, no en medio, no en uno… Y hemos cogido todas las peleas. Literal, pero es que las hemos cogido, pero de boca, eh. O sea, hemos ido nosotros a ellas. Ya, ya, ya. Tampoco es que se nos haya forzado mucho, ¿sabes? Hemos ido nosotros a pelearles. No, ellos se han aprovechado muy bien la parte de dejar Wards, usar el TP de Antonio en la espalda, ¿sabes? Lo han hecho bien en top dos veces, pero… Es porque nosotros estamos pensando en contestear. Y tú, en esta partida, lo que tienes que hacer es todo el rato… Eh… Tradeos. Como que dice Reven que no le ha gustado, pero ese lane swap está bien. Lo que no está bien es pelear después del lane swap cuando hacen TLP. Estoy de acuerdo. Y ahora, bueno… Es lo que ha dicho Ibai. Tortuga y bueno… Sí, sí. Tiempo. ¿Podemos decir que no se juega nada desde el split o no? Lo llevamos diciendo dos semanas. El otro día lo dije y me criticasteis porque sois Mahatma Gandhi y María Teresa de Calcutar el chat. Hostia. ¿Qué cojones me vas a decir a mí? Si luego me llamáis el pesimista. ¿Qué cojones? Yo soy el factorista. Yo digo lo que veo. Cuando somos buenos, lo somos y cuando no, no. Se puede decir ya. Lo llevo diciendo dos semanas. Tú me diste una puta taza de buenos días, sonríe y me dijiste… No, Ibai, ten fe. Yo digo, ten fe, ¿no? Yo tengo fe y ahora mismo somos muy malos. ¿Qué cojones me estás diciendo? Se puede decir ya. Joder, lo llevamos diciendo… Esto es el periódico de hace dos semanas. Y no te lo has comprado. Claro. Es así. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga viendo estas partidas? ¿Qué podemos decir? Me puedes pasar tú el guión que quieres que diga y seguimos el guión. ¿Qué quieres que diga? No te podemos decir nada más. O sea, estamos perdiendo contra el peor equipo, 12-2. No nos hemos enterado de esta partida. Bueno, pues es así. Ahí estamos. La peña se vea calentada y dice… No, haces algo que quieres que hagan. Sí, ahora voy a jugar con Azir, no te jode. Ahora voy a jugar con Azir, Alagrid y el invocado. Ya es lo que me faltaba, sí. Bueno. Y aquí hemos perdido. Bueno. Es que no se puede jugar la partida ahora mismo. Ya es de hace minutos. Hace muchos minutos. No, no se puede, no se puede. Bueno. Pues 1-4. Situación, obviamente, ya muy, muy jodida. Obviamente, estamos a tiempo de meternos en playoff, pero… Pero la metes así. Sí, lo peor, sobre todo, es la imagen. Más que las derrotas, que ya de por sí es duro, es… Es bastante jodido. Bueno, es que te ha ganao Giants 15-2, eh. No, sí, sí. 15-2 te ha ganao Giants. Ahí va a caer el Nexo, muro de la tejedora, corta el Nexo. Y, obviamente, desde hace ya muchos minutos que hemos desconectado de esta partida, se nota también un poquito en lo que es la greta del invocador. Intentamos matar a Jack y no lo podemos matar. Nexo, GG, victoria. Enhorabuena, Giants. Bueno, yo he hecho predicción de esta partida, antes del partido y al minuto 12, si es que ya se veía que no íbamos a ganar. Cuando te empiezan a cazar todo el rato por la greta del invocador, sin sentido. Ya. Hemos dicho… Escalamos bien, hay que esperar. Joder, si no, paramos de pelear en todos los objetivos. Nos metemos en la jungla sin visión, peleamos en el heraldo. Queremos jugar los 3-3. Bueno, pues es lo que hay. Luego, por si fuera poco, a partir del 20 hemos jugado todavía peor, eh. Si quedaba algún tipo de duda, hemos jugado todavía peor a partir del 20, eh. Sí, sí, literal. Como si quedaba algún tipo de duda. Bueno, pues primera víctima para Antonio en la ley, me alegro mucho por él. A ver si Giants puede ir un poquito para arriba. Y nada, pues es así. Eh… Setup bastante de… Yo creo que un poco de cagoneta que hemos sacado. A mí me gustaba mucho esta setup. A mí me gustaba… Sí, es verdad que era muy de escalado y de ir tranquilo. Pero yo creo que nuestros problemas van muchísimo más allá de los campeones que estemos jugando. De la grieta, la verdad. Sí, pero obvio. No estoy de acuerdo. Muchísimo más allá. O sea, no creo que esto sea una cuestión ahora de… No, Casante contra Poppy. Yo hubiera jugado Trandel, que es antitanques. Ya. Da igual. No creo que sea eso. No, no es una cuestión de… Tú no puedes hacer que los personajes no cambien el coger malas peleas, cubrir mal la parte de las… Xilinx cuando tienen un guard a la espalda y te pelean. Este TP de en medio, da igual que sea Ciel, da igual que sea Talía, da igual que sea Cali. Es un mal TP porque pueden colapsar sobre… Bueno, Frescobu y como lo han pillado. Hemos hecho la jugada de… Se han hecho el naso, nos quedamos en medio, somos TP. Pelean, después viene Antonio con la pop y no sé. Eso no es personajes. Pero bueno… Yo qué sé. La semana que viene… Sí, sí. Yo estoy con Quentin. Yo creo que ahí va más allá de los picks. Es que eso no son personajes. Obviamente, de que nadie diga nada detrás ni nada, por favor. Hay que entender que cuando tú tienes una composición de esta, lo que tienes que hacer es tradear. Y tradear por donde tienes superioridad numérica. Y si la superioridad numérica la tienes que forzar a base de… Pierdes una torre, abres mapa y a partir de ahí eres más listo que el rival, pues lo tienes que hacer así.